El secretario de Salud Distrital habló acerca del estado de salud del joven Juan Sebastián González, quien resultó herido en la cabeza en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades en inmediaciones de la urbanización Terrazas del Puerto. Según los reportes de la Unidad de Cuidado Intensivo de la clínica donde hoy se encuentra, que es la Unidad Clínica Magdalena, el paciente se ha encontrado o ha venido en una evolución favorable, ha estado estable, está en un reposo neurológico, es decir, pues bueno, yo creo que ya todos conocemos que tuvo un impacto por arma de fuego a nivel del cráneo que le afectó una parte de su cerebro y pues esto genera un proceso inflamatorio. ¿Qué están haciendo en este momento los médicos? Generando ese reposo neurológico para disminuir esa inflamación que por supuesto tiene este órgano vital y así empezar a evaluar la evolución o la respuesta. El día de ayer uno de los médicos me informó pues que ya estaban disminuyéndole a la sedación para poder empezar a evaluar esas primeras respuestas o respuestas tempranas después de todo este percance. Por el momento pues estable. Se espera que el joven continúe teniendo una evolución satisfactoria y pronto pueda volver a estar en su vivienda con sus familiares.